Bueno, Tatiana, hablábamos hoy en la presentación sobre el caso de... En La Plata. En La Plata. Sí, una barbaridad, ¿no? Los cortes de luz que vienen sucediendo, y en este caso en particular, una operación, un hombre que llegó con EPOC, estuvo en terapia intensiva y fue operado con un corte de luz, terminaron alumbrando los médicos con sus celulares la operación. Tenemos de invitados a Guillermo Pacanini, secretario... ¿Está bien dicho? Pacanini. Pacanini, bueno. Alemán. Perfecto, Guillermo Pacanini, secretario general de SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, y a la señora María Inés Asciam, la doctora cardióloga, integrante de la Comisión Directiva del Hospital Rossi. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, cómo no, gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que pasen cosas así? ¿Ocho cortes de luz habían tenido? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? O sea, el hospital público tiene un gran deterioro, esto forma parte de esas circunstancias. Una de las tantas consecuencias. Una de las tantas. En este caso en particular, en este momento, se están poniendo controles de, no sé, algunos aparatos que controlan la calidad entre el tablero del hospital y el DELAP. Porque en realidad la discusión es si la culpa es de DELAP, que tiene una baja calidad de administración eléctrica, de ministro eléctrico, o si es el problema del tablero del hospital, que es un tablero nuevo, que tiene una sensibilidad muy alta. Pero son problemas técnicos. ¿Y en el quirófano qué es lo que pasó? Bueno, pasaron cosas no solo en quirófano. Yo creo que lo que sale a la luz como noticia más, digamos, más rimbombante es el tema quirófano. Hemos tenido problemas de cortes que no son cortes largos. O sea, en quirófano, en este caso en particular, yo estoy en contacto con el médico cirujano que no pudo venir, por eso vine yo. En esa instancia, que eran las 2 de la tarde, duró 20 minutos aproximadamente el corte. ¿Y qué sucedió? Que el equipo electrógeno que funciona, yo les explico lo que me han explicado a mí. Por una cuestión de sensibilidad, el tablero no lo deja entrar a funcionar. No puede recibir la energía, digamos. No recibe la energía. ¿Estaban haciendo una cirugía exploratoria de abdomen? No, estaban operando un paciente con un riesgo muy grande porque era una isquemia intestinal. Un paciente con mucho, digamos, riesgo quirúrgico, según lo que ellos me dicen, un 50% de posibilidades de muerte. Entra quirófano con luz. Entra quirófano con luz y inicia la cirugía. Obviamente se realiza todo lo que hacen ellos. Yo soy clínica, no soy cardióloga. Y en un momento determinado se corta la luz y hay que terminar la cirugía y se alumbra como se puede. ¿Y esta persona murió porque lo terminaron de operar con el celular o porque tenía que morir? No, yo creo que eso es anecdótico. Este señor era un señor de 75 años con riesgo muy alto y falleció. No tiene nada que ver con el corte de luz. Yo entiendo que no. Bueno, pero igualmente, ¿vos crees que es igual, sí? Que realmente, porque la primera noticia que tuvimos es que si una operación se hace con un celular, con la luz de celulares, no se puede comparar con la luz que tiene el quirófano. Perdón, una operación entera o los últimos 20 minutos de operación, porque es diferente. Bueno, cualquier... Fue el tramo final. Fue el tramo final, ese es el informe que nosotros tenemos ahora. Me parece que tiene, que es la expresión, una de las expresiones más grotescas de la crisis sanitaria que hay en la provincia de Buenos Aires, porque falta decir algo, que es que todo el cableado del hospital es de tiempos de Matusalén, son cables viejos. Este es un tablero nuevo que lo están colocando, como en algunos otros hospitales, por reclamos que nosotros venimos haciendo de hace tiempo por la crisis de infraestructura, que es una de las emergentes de la crisis sanitaria que hay. ¿Y cuántos celulares prendieron en el medio de la operación? Porque harían falta varios, como para generar luz, como para poder operar. Ese detalle de pego, o sea, no sé cuánto... Supongo que tendrían los anestesistas, cirujanos, no tengo ni idea. Lo que yo quiero comentar es que eso es una circunstancia, pero el hospital estuvo con cortes, por ejemplo, eso sucedió el sábado, el domingo sucedió lo mismo. El sábado se quema una plaqueta de ósmosis que se utiliza en diálisis, o sea, él es nefrólogo, por ahí lo explica. Pero es una cuestión técnica. No se puede dializar, o sea, suspendimos las diálisis. Por otro lado, un compañero estaba haciendo una endoscopía, se quedó un rato sin luz, una endoscopía con una endoscopía. ¿Y cómo es la reacción de los médicos cuando pasa eso? ¿Ya están acostumbrados a los cortes de luz? Dicen, ¿qué hacemos? ¿Agarremos el celular? ¿Y cómo es la reacción? ¿Es espontánea? ¿Ya están acostumbrados? Yo creo que estamos acostumbrados. O sea, en el laboratorio, por ejemplo, se apagaron todas las máquinas porque la cuestión es prende-apaga, los tubitos, se coagula la sangre de lo que se está haciendo, se apaga. Les digo, si nos quedamos... Pero no se vale la solución, vayamos por la solución. Se corta la luz y en un lugar importante hay un generador que responde. ¿Qué pasó con el generador? No, los detalles técnicos que están evaluados por el jefe de mantenimiento, que es un excelente jefe de mantenimiento, lo digo, o sea, a mí me escapan, o sea, yo no puedo ponerme a hablar, no soy un ingeniero eléctrico. La pregunta es la siguiente, para ser tajante. ¿Puede correr riesgo la vida de un paciente en determinadas cuestiones porque se corte la luz en un hospital? ¿Sí o no? Y es lógico que sí. ¿Corre riesgo quedándose dentro de un ascensor? Pero, escuchame, ha habido casos, ha habido casos. ¿Qué pasa también? Este caso es grotesco, pero a ver, vamos a ver. El año pasado, en el hospital Rossi, en el hospital de San Martín de La Plata, un paciente posquirúrgico se quedó encerrado en el ascensor porque no funcionó el ascensor. Salía de la cirugía, iba a la terapia intensiva a hacer la recuperación, se quedó encerrado como 20 minutos, media hora, adentro del ascensor. Y sí, corre riesgo de vida, lógicamente, porque tiene que ir a la recuperación. Bueno, más de las pérdidas, digo, se perdieron las plaquetas, con los cortes de luz. Hace tres o cuatro años se cayó el techo de la sala clínica médica del hospital de niños de La Plata. Sí, sí, también. Hace cuatro o cinco años, ratas en el quirófano del hospital de Moreno, que además fue... Ahora perdoname nadie sin nada, porque esto ha trascendido. No, el problema es que acá hay problemas estructurales que vienen de hace muchísimo tiempo, que atravesaron diversas gestiones de gobierno donde hay una corresponsabilidad, pero tengo un denominador que es la inversión. Acá no hay un plan de salud, acá se invierte solamente el 6% de toda la torta presupuestaria de la provincia en salud. Es una barbaridad. Este gobierno prometió un plan de obras de infraestructura. Hay algo que no entiendo. ¿Esto es por una obra que se está haciendo en el hospital? No, el problema es que está deteriorada la infraestructura de todo el sistema de salud de la provincia. Hay que cambiar todo, hay que cambiar todo a cero, todo nuevo. Y algunos hospitales hay que hacerlo de nuevo. En los hospitales de Canarias Rodríguez hay que hacerlo de nuevo. Los cables son viejos, obviamente, salta la térmica porque no aguanta. Pero lógico, la parte eléctrica es difícil. Hubo incendios, hubo hospitales, hubo incendios. Ojo, hay cosas que no trascienden porque no trascienden. Tampoco es que nosotros lo naturalicemos. Yo creo que las reparaciones algunas que se están haciendo se hacen porque uno reclama. Perdón, ¿no están instalando un nuevo tablero eléctrico? Sí. Porque eso es lo que dicen. El ministerio dice que están instalando un nuevo tablero eléctrico y que se están realizando tareas de evaluación y reparación. Claro. Por eso, entonces, sí están haciendo obras. A ver, yo te voy a decir una cosa. El presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires, que es el más bajo de todo el país en términos relativos, es de 39.000 millones de pesos. Este gobierno planificó algo que llamó un plan de fortalecimiento de hospitales públicos, 39 obras en 27 hospitales. Y encima los sub-ejecutó. ¿Sabés cuánto es la inversión de eso? 1.102 millones de pesos. Es decir, menos del 3% de todo el presupuesto de la provincia. Nada. Eso es nada. ¿Dónde están los hospitales que tienen mayor déficit? Mirá, en el segundo cinturón del conurbano, pero estamos hablando ya, estas crisis son emergentes en los grandes intersonales, y los hospitales cabecera de la región. Eso te da una pauta de la gravedad que tiene. Sí, me permitís, tratando de resumir, el sistema público de salud de la República Argentina, que fue de excelencia, que arranca con Ramón Carrillo, que tuvo cientos de hospitales y de institutos, se viene deteriorando desde la época de Carrillo, son 70 años. Pasó por los gobiernos militares, siguió con los democráticos, siguió con el menemismo, siguió con el kirchnerismo, y llegamos al macrismo. Pero María Eugenia, cuando habla, María Eugenia Vidal, ella hace referencia a los arreglos que están realizando... No, pero si me permitís, te digo. María Eugenia Vidal habla de, ¿cómo se llama? SAME, que son emergencias y que está muy bien, lo que está muy mal es que le paguen los municipios los sueldos a los que trabajan en negro. Y en negro. Y en negro. Y ella habla de guardias de los hospitales, pero guardias que ahí tenemos... Está bárbaro que hagan las guardias, o sea, nosotros queremos que hagan todo las guardias, pero lo que no tenemos es una política para llenar de profesionales las guardias. Claro. Entonces ella habla de estructura, está bien, hagamos las guardias, hagamos el SAME. Pero el sistema es otra cosa. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando del sistema público-privado, y cuando estamos hablando del público, estamos hablando de los municipios que no tienen presupuesto, que hacen la atención primaria, que no se hace. Yo quiero ir más allá y preguntar algo, que se está debatiendo mucho. Hoy el Congreso, y a futuro va a ser el debate de este semestre, es la despenalización del aborto. Hablamos muchísimo. El Congreso seguramente es muy posible que en diputados se aprueben, en Senado no lo sé, supongo que no, es muy difícil, pero supongamos que se aprueba. La salud pública, los hospitales públicos, que no tienen una gasa, que se cortan la luz, ¿están preparados para tratar a mujeres que van a tener el derecho a ir a un hospital público? Sí. Esperemos que se apruebe en primer lugar, pero además hay que ponerlos en condiciones. Lo que pasa es que a mí siempre me da una sensación que si no es por la buena voluntad de los empleados de los hospitales, no sea donde... Sin ninguna duda. Esta gente, compañeros del equipo de salud, que estuvieron iluminando y haciendo una cirugía con un celular, nosotros tenemos un padecimiento que es de estrés crónico, que es el desgaste laboral, digamos, como la maquinaria, y lo tenemos estudiado, con la Universidad de Lanús y con la Universidad de Avellaneda. El diagnóstico lo hicimos con la Universidad de Lanús. Y las propuestas que nosotros le hicimos incluso al gobierno anterior para cómo combatir esto, lo hicimos con la Universidad de Avellaneda. Bueno, más del 80% tiene enfermedades osteomusculares, más del 50% tiene algún grado de padecimiento de afección, de salud mental. Más de la mitad tiene el trastorno de pérdida de concentración. Esos son nuestros compañeros de trabajo. Hay una incidencia de enfermedad, de patología, mayor que en la población, la media, mayor que la población. O sea, tienen desde enfermedades nimias, elementales, hasta cáncer, se enferma más el trabajador, el equipo de salud, por el cuerpo. O sea, estos cirujanos, estas enfermeras, estos instrumentadores que estaban operando bajo un celular, en ese momento perdieron horas de vida, como mínimo, como mínimo, perdieron horas de vida. Entonces, la verdad nos preocupa mucho porque el gobierno no solo no atiende el problema de infraestructura y el problema de recursos humanos, sino tampoco las cosas específicas que nosotros le planteamos para disminuir la exposición al riesgo y que se atienda la salud de los trabajadores de la salud, que somos los que cuidamos la salud de la gente. Ojalá, ojalá se solucione. Yo quería... Pronto, muy pronto. Bueno, gracias. Gracias por haber venido. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.